Te he escrito más de una canción llorando Recordándote todas las noches Cuando nos queríamos el uno al otro Sé que a veces no he ido a verte Estando solo un minuto de ti Y ahora que te tengo lejos de mí Es cuando me he empezado a arrepentir Y ahora que por fin he empezado a ser feliz Otra vez tu mirada se reside en mí No puedo superar que tú te has ido Es que no paro ni un segundo de pensarte, desearte Quiero tocarte y no dañarte Solo amarte, quiero cuidarte Hasta la luna quiero regalarte Y no sé todo lo que contigo yo soñé Puede que puedas sentirlo otra vez Antes no podía darte y ahora tengo mucho más de lo que un día imaginé Pero no quiero gastarlo si no es contigo Parece que no quiero entender Que estemos tan distantes y es perseverante El dolor que ya reside en mí Yo solo te quiero a ti Hoy sé que ya es cuando Solo te veo por la noche hasta que me levanto Y sé que ya no tendré la oportunidad De acariciarte solo una vez más Y sé que fuimos capaces de tocar las estrellas Tú supiste demostrarme que eras una de ellas Y el tiempo no quiero que se me pase Si estoy junto a ti Si estoy junto a ti Porque tal vez Me equivoqué en la forma de amarte No quiero que sea demasiado tarde Para demostrarte que una vez más Yo sé que puedo amarte Porque tal vez Me he equivocado en la forma de amarte No quiero que sea demasiado tarde Para demostrarte que una vez más Yo sé que puedo amarte Te racer No, 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 no Gracias por ver el video